Muy buenos días, estamos con Pablo, uno de los participantes del torneo interno del sindicato de camioneros. Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien, gracias. Bueno, contanos tu experiencia, cómo estás llevando, viviendo esta jornada de fútbol. La verdad que es un torneo muy lindo, muy competitivo, donde se puede venir a compartir cosas con la familia, que eso es lo muy importante. Es algo muy lindo que nos está brindando camioneros, ¿no? Que es el predio acá, que es grandísimo. El torneo es muy competitivo, muy lindo, hay buenos equipos, la verdad que muy bien. Bueno, las felicitaciones no solo por ser parte del equipo, sino por estar disfrutando, como decís vos, con la familia. Sí, eso es lo más lindo que es, ¿no? Porque un domingo creo que es familiero y entonces nosotros, más que nada, como somos un equipo muy unido como es la cantera, siempre venimos con la familia, venimos con Bartigalgo, con un asadito. La verdad que siempre muy educado todo, acá todos los que trabajan también nos tratan muy bien y eso es algo muy importante para nosotros. Destacamos la organización entonces, claramente. Exactamente, es muy buena, muy buena todo, como cuidan las canchas, como nos respetan a cada jugador, a cada familia y eso es algo muy importante. Bueno, ¿se te nota que estás algo nervioso? No sé si ya jugás, no van a jugar, no sé, jugás de lateral, ¿qué haces? Juego de seis, soy central y sí, jugamos contra un gran rival que fue la FIFA, empatamos a dos y es un gran equipo de ellos. ¿Hace mucho que ya está conformado el equipo? Venimos jugando hace casi dos años juntos y este es el primer torneo que jugamos de camionero y el objetivo de nosotros es tratar de salir campeón. La particularidad de esto es que son todos compañeros de trabajo. Todos somos compañeros de trabajo, laburamos en Andrani todos y todos tiramos para el mismo lado.